El momento exacto en el que se forma una isla fue grabado en Tokio, Japón. Emergió mil kilómetros al sur de Tokio. Se trata de un suceso que no ocurría desde hace años. Fue sorprendente atestiguar el nacimiento de la isla más nueva y joven del mundo. Compartió a través de un comunicado la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Se espera que la pequeña isla se expanda más dentro de los próximos meses. El fenómeno natural ocurrió luego de una erupción volcánica. Y su descubridor fue el científico del Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio, Maenu Fukashi. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. También conocidas como callos, islotes, atolones y bancos, en las islas podemos encontrar una amplia variedad de ecosistemas como manglares, arrecifes, playas, praderas de pastos marinos y dunas. Se trata de sistemas insulares, superficies naturales de tierra, rodeadas de agua y a nivel del mar, con especies y comunidades propias establecidas, adaptadas y evolucionadas. Siendo a su vez de gran importancia por su riqueza de especies. Existen diferentes tipos de islas, dependiendo de su origen. Es así que tenemos las continentales conectadas al continente por medio de una plataforma. Las volcánicas formadas, como su nombre lo indica, por actividad volcánica del fondo oceánico. Las coralinas, originadas debido a la acumulación de esqueletos de corales primitivos. Y las sedimentarias, que se forman por la acumulación de arena, grava y lodo, arrastrando por las corrientes de los ríos. Existen islas muy importantes en el mundo, como Groenlandia, la isla más grande del mundo, cubriendo 822.706 millas cuadradas, y que cuenta con una población de 56.000 personas. También podríamos mencionar Gran Bretaña, la novena isla más grande del mundo, y la más grande de las islas británicas. Allí tuvo su centro el Imperio Británico en su apogeo entre los siglos XVIII y XX. Y qué decir de Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ubicada frente a la costa sureste de África, y el hogar de muchas especies animales y vegetales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del planeta. En lo que respecta a la nueva isla japonesa, esta pertenece a las volcánicas. Se encuentra ubicada cerca de la cadena de islas Ogazawara, alrededor de 30 islas que a su vez forman un archipiélago. Maeno Fukashi se encontraba realizando un reconocimiento aéreo de la zona. Fue así como alcanzó a visualizar que desde el mar salía una cantidad importante de columnas negras que a su vez contenían rocas de casi 50 metros. Se trataba del nacimiento de una isla. Lo mejor de todo esto es que quedó filmado para la posteridad. A continuación el video. ¡Suscríbete al canal! Como podrás observar, al fondo del mar está ocurriendo una erupción de la que emana una nube de cenizas. Con el paso de las horas y días, la isla va tomando forma. Por el momento y de acuerdo a los informes de la Agencia Meteorológica de Japón, la nueva isla aún no tiene nombre. En cuanto a sus dimensiones, ésta mide más de mil metros de diámetro y cuenta con una superficie completamente rocosa. Japón ahora tendrá que sumar una isla más a su famoso conteo. Seguramente recordarás que aquí en el canal te presentamos anteriormente la noticia sobre el país asiático, descubriendo más de 7 mil islas que no sabía que tenía. Hecho que desató una serie de teorías de conspiración. Algunos incluso decían que se trataban de islas perdidas en el tiempo y que allí vivían todavía dinosaurios. Contexto. En 1987, de acuerdo a los conteos oficiales, el país contaba con 6 mil 852 islas. Luego en años recientes y con el apoyo de fotos aéreas, mapas y otras tecnologías, se lograron identificar un total de 14 mil 125 islas en el territorio japonés. Si bien la teoría de las islas viajeras del tiempo nos parece emocionante, lo cierto es que esa diferencia abismal de islas pudo deberse a la carencia de tecnología suficiente para hacer un conteo exacto en 1987. Fukashi explica que la nueva isla fue producto de dos erupciones fratomagmáticas, un tipo de erupción explosiva que se genera cuando el magma interactúa con el agua. La mala noticia es que este tipo de islas no siempre duran mucho, porque están muy expuestas al oleaje y van desmenuzándose fácilmente. De hecho, las autoridades comparten que de 1914 a 1986 se han formado varias islas parecidas, pero que luego van desapareciendo por la erosión. La isla podría desaparecer bajo las olas, pero también podría crecer más y cambiar de forma si las erupciones continúan. La naturaleza decidirá. Comparte Fukashi. Así que ya lo sabes, si lo que quieres hacer tus próximas vacaciones es conocer alguna de las islas más hermosas del mundo, no lo dudes, Japón es el destino adecuado. Desde Hukaido, un destino ideal para los apasionados de los deportes y la naturaleza. Pasando por Shikoku, también conocida como la isla de los 88 templos. Naoshima, Teshima, Inujima y Mejijima. Wakinawa, donde habita la gente más longeva del mundo y se rumora que podría albergar el secreto de la vida eterna. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo